Lo que yo estoy diciendo, Satanás es un pobre infeliz que no tiene nada. Me dice, pero es que usted no ha leído bien. Yo le digo, sí, yo leí como usted. Ahora, la pregunta que usted me tiene que contestar es si usted le cree a Satanás. Porque la Biblia dice que Satanás es la estaca de los embusteros. Es el padre de la Argentina. Mira, entonces, pues si Satanás lo dijo, lo primero que yo tengo que hacer es no creerlo. ¿Se da cuenta? O sea, él leyó bien, pero estaba interpretando qué. Estaba interpretando mal. Si Jesús hubiera interpretado como él, se hubiera fastidiado la jelención para el mundo. Menos mal que Jesús interpretó bien. Digo, este mentiroso no tiene nada que ofrecerle a mí. Pues no te acepto lo que tú me estás ofreciendo. Porque a fin de cuentas, la Biblia es clara. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Ahora, fíjese, fíjese qué interesante. Cuando se dice que la Biblia se interpreta a sí misma, eso lo que quiere decir es que la interpretación que yo hago de un texto tiene que estar en plena armonía con todo lo demás que dice la Escritura. Eso es lo que quiere decir la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, que cuando yo interpreto, por ejemplo, Satanás le dijo a Jesús, ¿verdad? Y lo interpreto a la luz del salmista, descubro que hay una contradicción. Y cuando descubro que hay una contradicción, el sentido común me hará entender que si Satanás es el padre de mentiras, pues entonces, ¿a quién le tengo que restar importancia de lo que dice él? Entonces, ¿qué debo concluir? Que aunque los dos versos, los dos versos, ¿verdad? Están diametralmente opuestos a lo que dice, pero la verdad que se deduce de ambos versos es que todo lo que existe lo creó Dios. La naturaleza fue creada por Dios. Ahora, dijimos también la semana pasada que la mejor interpretación de un texto es aquel que se realiza cuando se estudia, número uno, las formas y el estilo literario. Cuando se estudian las construcciones gramaticales, porque hay cosas que hoy se pueden decir de una forma y dentro de diez años, ya se puede decir de otra. Mire, con oírle a los muchachos nada más hablando hoy, uno descubre esa gran verdad. Como los muchachos llaman a sus amigos hoy, veinte años atrás, lo mataban. A veces yo estoy en lugares donde escucho un muchachito llamando al otro de una manera tan insolente que digo, dame retirarme, que aquí empieza el tiro que hoy a mí. No, y lo que hacen es que se abrazan y se dan con el pulpo. Ahora, de esa misma manera, cuando antes se hablaban dos hombres, la sangre corría. Por lo tanto, es importante que los estilos, los estilos en el lenguaje, sean comprendidos y sean entendidos. Lo mismo las construcciones gramaticales. O sea, hay quien puede alterar toda una oración moviendo una sola palabra. Entonces, es necesario mirar la construcción gramatical, es necesario mirar el ambiente histórico, y es necesario también conocer las diferentes situaciones en las cuales se escribieron los sagrados libros de la palabra del Señor. Si no se toma esto en consideración, mire lo que sucede. Yo he tenido el privilegio de escuchar a dos personas hablando de la Biblia, sin ninguno de los dos tener herramientas para explicarla. ¿Y sabe a qué se dedican? Se dedican a un duelo de textos. Es como un dígnete directo. ¿Verdad? No, porque en el capítulo tal, del capítulo tal, del libro tal, dice tal cosa. Y la profesora dice, no, pero también, lo que pasa es que tú no has buscado, pero más adelante dice esto, otro. Entonces, se enfrascan en un duelo de texto bíblico, y eso es el que más textos sepan. Cuando a uno de los dos se le acabaron los textos, entonces, o recurre al Señor de Geprenda, Satanás, o tú no me vas a engañar, hijo del diablo. Pero ya no hay sencillamente, no se ha desarrollado, ¿qué? No se ha desarrollado un análisis real de las sagradas escrituras. Miren, por ejemplo, los que hacen interpretación literal de los textos bíblicos. Pues, una de las gente que más interpretaciones literales hace de los textos bíblicos son los amigos testigos de Jehová. Y, desde luego, a mí no me gusta molestarlos, porque, pues, yo reconozco el esfuerzo que ellos hacen. Pero, en ocasiones, cuando han conversado conmigo, me dicen, no, porque fíjese que en el Evangelio según San Mateo, yo les digo, oiga, ¿y quién era Mateo? No, pero, no, no, sí, pero antes de explicarme, explíqueme primero quién era Mateo. Bueno, pues, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, ¿y para cuándo escribió? No, pero, no, pero es que, imagínese, si usted me va a hablar de un individuo y usted no me va a presentar al individuo, pues, yo todavía no sé de quién usted me está hablando. Dice, no, eso se lo puedo explicar en otra ocasión, pero entonces no me hable de él, porque hasta que usted no me explique quién es él, por parte de mi parte, ¿verdad? Explíqueme, dentro del contexto, quién es Mateo, cuándo escribió, por qué escribió, qué circunstancias había cuando él escribió, qué era lo que quería comunicarle a la gente de su tiempo. O sea, si usted me puede explicar todo eso, entonces después tal vez podemos entender lo que él está diciendo, pero usted me quiere obligar a mí a entender lo que usted cree que él dice, sin primero decirme, ¿quién es eso? Pero ese mismo fenómeno lo encontramos, lo encontramos en gente a la hora de la predicación, dentro de las iglesias, que tienen primero una idea, una idea, y después van a la Biblia a buscar algunos textos que le aprueben su idea. ¿Verdad? Yo quiero que usted busque conmigo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, y en el versículo 52. Y el que lo tenga, yo voy a dar espacio, yo voy a reservar 15 minutos, al final, para dar espacio a preguntas o observaciones. Pero, si tiene, por favor, léelo, 11.52, Lucas 11.52, ¿no lo tiene? Pensaba que lo... Ah, ok. Pero Lucas 11.52, que lo tenga, ¿sí? Aquí está, mira. Adelante. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedisteis. Fíjense que Jesús le está diciendo esto, ¿a quiénes? A los intérpretes de la ley, a los escribas. Hay de vosotros, escribas, porque han perdido de perspectiva la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es la capacidad de poder interpretar de manera correcta lo que la Torah dice. O sea, porque si no se interpreta lo que la Torah dice, Jesús lo dijo a ellos, vosotros erráis, porque ignoran, ¿qué cosa? Las escrituras. Miren, las escrituras en el momento que Jesús lo dijo, era la Torah, porque el Nuevo Testamento no existía. ¿Ves? Vosotros erráis, ignorando la Torah. Ahora, fíjense lo que le dice, el gran problema que ustedes tienen es, que ni ustedes entran, por la ciencia de la escritura, es decir, por una buena interpretación de la escritura, pero tampoco permiten que otros entren. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Pues en griego, esa palabra significa eisegesis. en lugar de exégesis, es eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es obligar al texto a decir lo que el texto no dice. ¿Ves? Y de eso, lamentablemente, escuchamos muchos predicadores, que primero desarrollan una idea en su cabecita. ¡Gracias! ¡Gracias!